¡Suscríbete al canal! Me subí por primera vez, atendí un paciente, me bajé y pensé, mientras tenga fuerza, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. La verdad es que es un espacio en el que tienes que hacer muy administrado en todos sentidos, desde lo emocional hasta los materiales que traes. Para nosotros conocer este tipo de material y su organización se vuelve fundamental. En este lugar, entre otras cosas que pasan es eso, vivir también peligros como paramédicos, como técnicos en urgencias médicas, porque te enfrentas a muchas situaciones. ¿Quiénes son entonces realmente los paramédicos? Somos personas comunes y corrientes. ¿Has llorado de felicidad? Sí, 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 por supuesto. Un día dejé a una persona, a un adulto mayor y estaba muy mal cuando lo recogimos y cuando lo entregamos al hospital ya estaba muy estable. Sin embargo, cuando me despedí, me toma la mano y me decía, es que no se vaya, güerita. Taba mucha risa el güerita, ¿no? Así no se vaya. Y bueno, me emocionaba mucho el pensar que para el Señor yo en ese momento era su compañía, su apoyo. Y bueno, pues la verdad es que ya nomás te limpias la lágrima de emoción. Me siento muy privilegiada de poder conocerlo. Más de 62 años en servicio. Así es. Cuando uno es joven tiene uno esa vocación quizá de servir y no había sábados o domingos que no estuviéramos aquí, además de las cuartias de entre semana. Es una actividad muy atractiva y sobre todo gratificante. Yo creo que además está en el volante y dice, muchos años yo también conduje. Creo que es uno de los puntos más cruciales en una ambulancia porque usted lleva la vida de todos los que van aquí atrás. Me costó muchos méritos para llegar a ser conductor de ambulancia. ¿A quién se encomienda? ¿A quién le dedica cada vez que se subía a un servicio a la ambulancia? No, pues adiós. O sea, señor, acompáñanos. Vamos a servir, vamos a ayudar. Con 81 años aquí está compartiéndonos experiencias. Así es. Grandes historias de increíbles personas que salvan vidas. Sigan con mucho más aquí en Venga la Alegría. Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti. ¡Hazlo ya! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.